Bueno, antes de continuar con el despiece, también quiero dejar muy claro el concepto del funcionamiento, cuál es la función del alternador, explicando lo siguiente, decimos que el alternador es un dispositivo electromecánico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, recuerden esa parte chicos, y a su vez es el encargado de producir la electricidad para el consumo del automóvil en este caso y reponer la pérdida de carga del acumulador o batería, bueno, acuérdense de ese concepto que es la función, la funcionalidad particularmente del alternador, bueno, dicho esto vamos a comenzar a distinguir las diferentes partes y por ahí dando una pequeña explicación de cada una de ellas, comenzamos por acá adelante que es el frente del alternador, acá tenemos la polea, obviamente en la polea es donde va, pasa la correa que la une al motor del auto como veamos hoy en el primer video de todo que mostré en el vehículo, y obviamente al girar el motor porque está en marcha, gira en forma solidaria por intermedio de la correa el alternador, para que éste comience a generar. Vamos a detenernos un poquito acá en la polea, que quiero un detalle muy importante, la polea puede ser fija o decopladora, cuando tenemos algún problema con la correa decopladora, que ahora les voy a explicar que es, normalmente por una cuestión de costo y por economizar ponemos una polea fija, funciona igual el alternador, no hace al funcionamiento del alternador, pero sí puede ser al funcionamiento o al tiempo de durabilidad del alternador, ¿por qué? La polea decopladora, ¿qué hace? que cuando nosotros vamos en el vehículo, ponemos que vamos en la ruta y el vehículo va a 3.500, 4.000 vueltas, recordemos que el alternador va a muchas más vueltas que el motor, ¿me entienden? porque la polea del motor, por una cuestión de polea, es más grande que la del motor, entonces al ser esta menor, éste gira dos o tres veces más de lo que viene girando el motor, ustedes calculen que ese motor viene a 3.000 vueltas, esto por lo menos está cerca de las 9.000 o 10.000 vueltas, para que tengan una idea de cuántas vueltas gira el alternador, entonces, cuando nosotros desaceleramos el motor de una forma brusca, porque llegamos a una esquina o venimos en la ruta y desaceleramos porque vamos a frenar, para que el alternador no sufra esa desaceleración, tiene esta polea decopladora, esta polea decopladora, para hacerlo más gráficamente, este es un ejemplo que podemos vivir en forma cotidiana, ¿vieron cuando venimos en bicicleta y dejamos de pedalear, pero la rueda sigue girando? bueno, cumple la función del piñón, ¿qué quiere decir esto? que la desaceleración del alternador no va a ser tan brusca, ¿me entienden? si el motor desacelera, y sufre, obviamente, no absorbe vibraciones, y ya le digo, la durabilidad del mismo se extiende, pero si, vuelvo a repetir, si por una cuestión económica ponemos una polea fija, el funcionamiento eléctrico va a ser exactamente igual y la performance va a ser exactamente la misma, en este caso pasa solamente, o en este caso particularmente pasa por una cuestión de que la durabilidad por ahí no va a ser la óptima, bueno, dicho esto vamos a continuar con las siguientes partes, acá tenemos la tapa de frente del alternador, o sea la carcasa como decimos, donde dentro del mismo tenemos los siguientes componentes, tenemos un rulemán, tenemos el rotor, que este, y acá, prestemos atención, acá en el rotor, acá yo agregué, porque en la página no estaba, el colector, acá se van a apoyar unas escobillas, el en cual van a ingresar al rotor, corriente que va a venir directamente de la batería, para que este empiece a inducir el inducido, porque el rotor es el inductor, y este, o sea, es el inductor, bien digo, y este que está acá, o sea, acá adentro va a pasar el rotor, es el inducido, que es el estator, pero para eso necesitamos esta corriente de excitación, se llama, en la cual va a ser transmitida, vuelvo a repetir, por unas escobillas, que si las ven acá, van en el regulador, después lo vamos a ver con más profundidad, no pasa que me gusta ya de a poquito que vayan introduciéndose en el campo, sí o sí necesitamos esa corriente, para que este excite, genere el campo magnético, que va a ser atravesado por las espiras del estator, bueno, tenemos el estator, que le vengo nombrando, tenemos la tapa trasera, del alternador, esto es una tapa, o sea, que viene a ser, que cuando tenemos todos estos elementos ordenados, cerramos la tapa, y va atornillada de una a otra, y forman el cuerpo del alternador, acá tenemos la placa de diodos, la placa de diodos, vamos a hacer una pequeña, vamos a profundizar un poquito, ustedes recuerden que nosotros en el vehículo particularmente necesitamos corriente continua, corriente directa, y el alternador, como su nombre lo dice, genera corriente alterna, entonces los diodos que hacen rectificar la corriente, ¿qué le llamamos rectificar la corriente? que vamos a convertir la corriente alterna en corriente continua, que es la que necesitamos para nuestros elementos eléctricos que tenemos en el vehículo, y obviamente para poder recuperar la carga de la batería, o acumulador, y acá atrás tenemos otra placa de plástico, que le podemos llevar, es una capa protectora de plástico, una carcasita de plástico en este caso, una carcasa de plástico, en la cual protege todo lo que es la placa de diodos, las conexiones que van hacia la batería, o sea, a las baterías, también protege el regulador, y la particular que tiene, que es de plástico, porque para que no, si tiene contacto con algún elemento metálico, no se produzca un cortocircuito, ¿está claro? Bueno, con esto, ah, podemos, voy a explicar algo más, los viejos alternadores traían acá enfrente, una turbina en la cual enfriaban todo el generador, ustedes entiendan que, vieron las vueltas que les dije, que gira, perdón, un alternador, se genera, y aparte al generar, levanta mucha temperatura, entonces necesita refrigeración. Pero estos ya más modernos, vienen con toda la carcasa, ¿ves? Que tiene todos cortecitos la carcasa, carcasa, porque no se alcanza bien acá en el estator, pero acá se puede ver por ahí, tiene unas pequeñas patitas que hacen de turbina, entonces, ¿qué hacen esas sub-turbinas? Sacar todo el aire con temperatura, el aire caliente que hay adentro del alternador, lo expulsan hacia afuera y sale por estas endijas. Acá tenemos armado nuestro alternador, acá están las dos carcasas unidas ya por bulones y tornillos, acá está la polea, bueno, así queda armado el alternador. Y algo que quiero también terminar de explicar, acá están los rodamientos, en lo cual va montado el estator, que es el que gira para generar la inducción, ¿no es cierto? El inducido. En este caso, vuelvo a repetir, acá tenemos nuestro alternador ya armado, en el cual está listo como para colocar en un vehículo. ¿Bien? Acá en la parte inferior está el soporte, que va solidario al motor, y de esta manera poder colocarlo y ya dejarlo instalado para que comience a generar y cumplir su función como generador eléctrico. Ahora sí, en el próximo video ya vamos a ver cómo funciona el mismo.